Hola, de nueva cuenta tengo la enorme satisfacción de dar inicio a una nueva sesión del círculo urania. En esta ocasión, además, tengo que confesarlo, la satisfacción es mayor porque se trata de la trigésima sesión. Es decir, esta es la sesión número 30. ¿Quién lo iba a pensar cuando arrancamos justamente a comienzos de la pandemia? Hace ya un buen rato. Y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Fanny del Río, a quien agradezco muy sincera y hondamente su generosidad, su amabilidad, su disposición a acompañarnos. Muchísimas gracias, Fanny, por estar con nosotros. Bienvenida, por supuesto, así como son bienvenidos y bienvenidas todos aquellos y todos aquellos que, como cada martes, tienen la amabilidad de estar con nosotros directamente o que, por alguna razón, tienen también igual generosidad a la hora de acercarse, pues, a estas sesiones por vía diferida. El círculo urania es una proyección del seminario sobre filosofía y forma de vida que se imparte en la facultad, en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está integrado por un grupo de filósofos y filósofas de vocación comprobadísima que me voy a permitir nombrar una vez más, ¿no? Claudia Padrón, Raquel García, Marlene González, Megan Acevedo, Santiago Baltierra, Jonathan Acosta, Donovan Arteaga, Fernando Tapia, Alonso Bonilla, Sergio Pérez Ortiz, José Antonio Albarrán, Carlos Vargas Pacheco y este es su servidor, Josu Landa. Como anuncié hace un momento, está con nosotros la doctora Fanny del Río. Fanny del Río, pienso que se ha hecho bastante famosa últimamente, justamente por la aparición de un libro que recoge entrevistas realizadas por ella a diez filósofas mexicanas, diez colegas, mujeres, que se han dedicado, que han consagrado pues sus vidas a la filosofía y ella tuvo pues la iniciativa de conversar con ellas, buscarlas, hacer la labor pues que esto significa de edición y demás y presentarnos unos textos muy amenos, muy este, yo diría provechosos para quien esté interesado en la suerte de la filosofía en México y pienso que es un hito, un hito en el registro de lo que ha sido la aportación de las mujeres en las labores filosóficas en este país. Ahora, Fanny del Río, además pienso que es interesante en cuanto a lo que se refiere su trayectoria porque ha sabido conjugar su compromiso académico, su origen académico, con actividades que, bueno, pienso yo, no sé si estoy equivocado, que no muy frecuentemente, ¿verdad?, solemos incursionar quienes estamos en la filosofía, como es el mundo de la diplomacia, el mundo de la traducción, el mundo de la edición, o sea que es una mujer filósofa polifacética que tiene pues una amplia, este, un amplio abanico, ¿verdad?, de posiciones y de aproximaciones a la realidad, ¿no? Procede pues como todos nosotros de la gloriosa Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Colegio de Filosofía, y tiene vínculos con instituciones relacionadas con la filosofía como el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y bueno, pienso que se ha ganado pues una excelente presencia en toda una serie de ámbitos, repito, vinculados a la filosofía, no solamente en México, sino fuera de este país, ¿no?, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. No sé si con esto, Fanny, he omitido algún dato, este, me suele pasar con cierta frecuencia, este, y si es el caso, pues te pido disculpas y tienes todo el derecho y la libertad, ¿no?, de señalarnos, ¿no? Pero bueno, pienso que esa sería una síntesis como para que nuestros oyentes, ¿verdad?, nuestros acompañantes en estas sesiones tengan una idea de con quién vamos a ver nuevas esta tarde, ¿no? Por mi parte, al menos, sin más preámbulos, yo le daría la palabra a la doctora Fanny del Río con una simple advertencia, no se nos vaya a olvidar, al final, este, hablar de qué es lo que va a pasar con esta trigésima sesión, cosa que nos enorgullece, esta sesión número 30 y la entrada en la etapa vacacional que la semana que viene prácticamente pues ya empieza, toma vigencia en la universidad. Por mi parte, querida Fanny, bienvenida, de veras, muchísimas gracias con toda sinceridad, con toda alegría, y bueno, tú eres la que ahora tienes el espacio y el poder. Muchísimas gracias, Josu, qué amable, de veras, qué amable por esta invitación, me honra muchísimo, y qué maravilla poder tener este espacio para platicar con los colegas de la investigación que estoy realizando, del libro que ya publiqué, en fin, ¿no? Fue editado por siglo XXI, ¿verdad? Por siglo XXI, este año, salió este año, en siglo XXI, ya está en todas las librerías, puede también pedir, obviamente, por este, que te lo lleven a tu casa y eso, tiene envío Gandhi también y todo, siglo XXI, también tiene envíos, entonces también se puede pedir de esa manera, ¿no? Para no salir y exponerse a las librerías, cosa que yo sigo haciendo. Bueno, yo agregaría un dato, querida Fanny, decir quiénes están ahí, ¿no? Ahí están Juliana González, está Paulette Dieterlen, está Maite Scurdia, está Paulina Rivero, está... María Pia Lara. María Aspe, ¿no? Virginia Aspe. ¿Qué más decía? Olbert Hansberg, este, en fin, los que me falten... Fernanda Navarro. Fernanda Navarro. Fernanda Navarro, Kim Díaz, Maite Scurdia, y no sé si nos faltó alguien, pero si no, ahora si quieren, los podemos enumerar. No estaría nada mal para que la gente tuviera ya una noticia precisa, pues, de ese, que para mí es un acontecimiento editorial importantísimo, ¿no? Yo creo que es un libro, este, que tiene un valor testimonial muy grande, este, decíamos antes, ¿no? Que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, y por eso hice este libro, porque no lo encontré en ningún otro lugar. Este, los testimonios de diez filósofas mexicanas, ¿no? Desde la más joven, que es Kim Díaz, que es esta de la que hablamos, una filósofa un poco sui generis, porque es una filósofa mexicana, pero nacida en Estados Unidos, o sea, también tejana, y que hace filosofía en México allá, en inglés. Entonces, este, es muy interesante. Hasta Carmen Rovira, que es la decana del grupo, que como, pues, ya saben, tiene 70 años dando clase, ¿no? Este, entonces, tiene, por supuesto, muchísima experiencia, y, y, y en medio, sí, en efecto, hay un número, este, grande de, de, bueno, ocho mujeres más, ya hablamos de Kim, hablamos de Carmen Rovira, también hablamos de, habíamos dicho, Olbert Hansberg, Olbert Hansberg, Paulina Rivero, Paulina Rivero, Mike Ditterlen, Julia, este, Virginia Aspe, María Pia Lara. María Pia Lara, sí. Y. Paulette Ditterlen, ¿no? Sí, Paulette, ya habíamos mencionado. Ok. Este, son diez filósofas muy interesantes, cada una tiene realmente una experiencia propia, un testimonio propio y una experiencia propia, y cada una tiene una visión muy particular de la filosofía. Juliana González, la que se me estaba olvidando ahorita. Yo la había nombrado, yo ya la había nombrado. Es que es la Palas Atenea, ¿no? De la, de la filosofía. Ya ven que nuestra casa de estudios, nuestra facultad tiene a Palas Atenea en su, en su escudo, pues, Guillermo dice, Guillermo Tado dice que, este, ella es Juliana González, ¿no? La Palas Atenea de la filosofía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y también es una entrevista, este, maravillosa la de, la de Juliana. Son, realmente, yo decía, ¿no? Por, por eso hice este libro, o sea, yo una vez fui a una presentación de un libro de Paulette Dieterlen, estaba Juliana, estaba Paulette y estaba Olmed Hansberg, y yo miraba estas tres portentos de mujeres y decía, ¿por qué estudiaron filosofía? O sea, ¿qué, qué las llevó hasta ahí? ¿Dónde está esa historia? Y, y, y dije, qué lástima que no hay un libro en donde sea, se narre esto, ¿no? Y pensé, y bueno, ¿por qué no lo hago yo si no existe? Y así empezó este proyecto, o sea, literalmente fue así que, que comenzó. Y, y sí, son, son diez entrevistas que yo quiero mucho, este, diez, diez entrevistas que además yo creo que puede leer cualquiera, ¿no? O sea, hombres, mujeres, la verdad es que no importa, porque, como digo, son cincuenta años de filosofía en México, desde, ¿no? Desde, ¿no? Desde King, la más joven, hasta la mayor, que es, que es Carmen, son aproximadamente cincuenta años de, de testimonio de cómo se ha hecho filosofía acá. Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, están las historias de Gauss, ¿no? Están las historias de esto que hablábamos ahora, de los nuevos, ¿no? La nueva filosofía mexicana que está haciendo en universidades de los Estados Unidos. En fin, así que, pues sí, es un libro muy querido por mí, este, son mujeres extraordinarias, todas ellas, las cosas que han hecho, porque además, yo dije, a ver, va a haber alguien que me diga, ¿por qué esas diez, no? Y con toda la razón, yo hubiera podido hacer trescientas entrevistas, hubiera tenido los fondos y el tiempo para hacerlo, pero bueno, hice diez porque eso fue para lo que me dio a mí hacerlo, este, pero como les digo, obviamente no son todas las, las, este, las filosofas que hay en México, ni mucho menos, pero a ver, dije, me van a preguntar en algún momento, ¿cuál es el criterio para haber elegido a estas diez y no a otras diez? Y el primer criterio fue, yo podría seguir haciendo, este, entrevistas, obviamente hay muchas más mujeres que merecen, este, estar en este libro, pero el segundo criterio fue, ok, vamos a enumerarlo, yo voy a poner en el prólogo, y ahí está en el prólogo, para quienes quieran verlo, los criterios que utilicé, ¿no? Y entonces son, bueno, todas tenían que tener, por ejemplo, este, estudios de posgrado, todas tenían que tener experiencia docente, todas tenían que tener, por lo menos, un libro de autoría propia, todas tenían que, este, ser como representantes del, del, del tipo de filosofía que, al que se dedican, o sea, tendrían que haber, tenían que haber tenido alguna aportación, todas cumplen con eso, pero eso es un criterio mínimo, ¿no? Minúsculo, este, cuando yo puse las, las, estos anotaciones biográficas al inicio de cada entrevista, pues esa, este, apabullante todo lo que me he hecho, ¿no? Increíble, o sea, te cansas nomás de leerlo, ¿no? Es que barbaridad, qué maravilla de mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que no estén en los libros de filosofía? Y eso me lleva a, pues, la participación mía en esta, este, en esta, en este círculo de hoy, que es el número 30, ya saben que 3 es el número de la creación, así que me encanta el número 30, y, este, y me lleva a la participación en la que pensé para hoy. Tengo un escrito que, por cierto, ganó, me dio mucho gusto porque ganó el premio de ensayo de Sweep Analytic México. Sweep Analytic, para quienes no lo sepan, es la asociación que agrupa a las mujeres en filosofía, filósofas, en filosofía analítica. Sweep, este, es eso, la, la, el capítulo mexicano es de las mujeres, este, que hacen filosofía analítica. Yo no soy una filósofa analítica, no, no he hecho realmente mucha filosofía analítica, pero, pues, se convocó a este premio de ensayo, y yo gané el primer premio con, con otra chica que también tuvo una, un premio, este, también con un ensayo muy interesante, pero bueno, entonces, este, este ensayo también va a ser publicado ahora en muy pocos días, este, también en una revista en, en internacional, la revista de, de la, este, Asociación Mundial de, de Filosofía, Diógenes, se llama la revista, este, va a estar publicado en, en varios idiomas, además. Entonces, me, me pareció interesante leerles este ensayo porque está, está más claramente expuesto lo que, lo que fue mi investigación, que fue simultánea, pero, este, que, que despegó por este interés de hacer las entrevistas, simultáneamente a las entrevistas fui haciendo esta investigación, que es, este, buscar el lugar de las mujeres en las historias de la filosofía en México. Esto que yo llamo un caso de injusticia epistémica. Y el concepto está, este, traído de otra filósofa analítica, en este caso británica, que se llama Miranda Fricker. Es una filósofa muy reputada, muchísima, este, importancia, con este libro, que se llama, precisamente, Injusticia Epistémica. Entonces, recojo el concepto de Miranda Fricker para hacer este estudio de las historias de la filosofía en México, desde el punto de vista de género. Son 20 minutos de lectura. Creo que da perfecto para que después podamos, si a ustedes les parece bien, platicar de todo esto. La verdad que tengo unos datos buenísimos. En este caso los recojo. Ya estamos expectantes, Juan. Pero es que, de veras, está, está, este, por los datos, creo que vale la pena. Así que, si me lo permiten, así no me disperso, porque no se me dispersa. Tú tienes plena libertad para... Entonces, lo leo, lo leo y después platicamos, ¿sale? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, esto, en efecto, se llama así, Buscando el lugar de las mujeres en las historias de la filosofía en México, un caso de Injusticia Epistémica. Desde el recuento de las guerras médicas hasta nuestros días, el concepto de historia nos remite a una visión objetiva del pasado. Por lo mismo, si no encontramos mujeres en las historias de la filosofía, asumimos que eso debe ser un reflejo de la realidad histórica. Pero lo es. Al estudiar el periodo entre 1943 y 2018, fechas respectivas de la aparición de Historia de la filosofía en México, de Samuel Ramos, y de la filosofía en México en el siglo XX, de Gustavo Leiva, no se observa un avance significativo en el número de filósofas que cada libro incluyó en su índice. En Ramos, la cifra es de cero, en Leiva es de uno. Esto parece inconsistente con la emancipación progresiva de la mujer en todos los campos profesionales y académicos en ese mismo margen de tiempo. Señalaré aquí algunas de las posibles causas de la subrepresentación de mujeres en las historias de la filosofía en México y después examinaré algunas propuestas para reparar esa subrepresentación que ha persistido a lo largo de más de siete décadas. Hoy tenemos modelos que explican la baja representatividad de mujeres en filosofía, nos permiten una aproximación al problema desde distintas perspectivas, ayudan a comprender la atmósfera de opresión hacia la mujer y dan herramientas conceptuales muy valiosas para combatir el sesgo de género. Mi objetivo es menos ambicioso. Consiste en reflexionar sobre la historia de la filosofía en México a la luz del concepto de injusticia epistémica utilizado por la filósofa inglesa Miranda Fricker para argumentar que la discriminación de mujeres en el ámbito específico de la filosofía es un problema que debe tratarse filosóficamente por sus alcances éticos y epistémicos para la comunidad filosófica en su conjunto. Vamos a ver cómo funciona la injusticia epistémica en las historias de filosofía mexicana. De acuerdo con Miranda Fricker, la injusticia epistémica se manifiesta de dos formas, testimonial y hermenéutica. La injusticia epistémica en su forma testimonial es negarle credibilidad epistémica a una persona en base a un prejuicio respecto de su identidad. Por ejemplo, un jurado blanco en el sur de los Estados Unidos durante los años 30 antepone un prejuicio racial a la evidencia presentada y condena sin fundamento a un hombre negro por un crimen que no cometió contra una muchacha blanca. Por su parte, la injusticia epistémica en su forma hermenéutica consiste en un prejuicio colectivo que crea una especie de vacío conceptual e impide a una persona darle sentido a su experiencia, como el de una mujer que en los años 70 padecía una forma insoportable de hostigamiento impúdico por parte de su empleador, pero no lograba explicar de manera inteligible su experiencia por carecer del concepto de acoso sexual. Esto es real. Argumentaré que las historias de la filosofía en México han sometido a las filósofas mexicanas a los dos tipos de injusticia epistémica, testimonial y hermenéutica, lo que voy a ilustrar con algunos ejemplos. Empecemos primero por la injusticia epistémica en su forma testimonial, que se expresa de las siguientes maneras. Como incredulidad o déficit de credibilidad mediante el uso de estereotipos que son un vehículo de los prejuicios respecto a la pertenencia de una persona a un cierto tipo social, como raza, género o cualquier otra diferenciación no racional, y a través de la cosificación epistémica de la persona a menudo expresada en formas de silenciamiento del otro. Vamos a ver ejemplos de incredulidad o déficit de credibilidad. Aquella primera historia de la filosofía en México, publicada en 1943 por Samuel Ramos, no incluyó ni una sola obra de alguna filosofía mexicana. Ignoró, entre muchas otras, a Paula Gómez Alonso, autora nada más y nada menos que de la primera, primera tesis de maestría publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ambos eran profesores. Veinte años más tarde, en 1963 se publicó Estudios de Historia de la Filosofía en México a cargo de un equipo enteramente masculino, Miguel León Portilla, Edmundo O'Gorman, José María Gallegos Rocaful, Rafael Moreno, Luis Villoro, Leopoldo Sea, Fernando Salmerón y Abelardo Villegas, al que más tarde se incorporaría Ramón Chirá. La obra pretendía ser un recorrido exhaustivo por la historia de la filosofía en México, pero no mencionaba más que una sola filósofa, Sor Juan Inés de la Cruz. Claro. Y luego incluiría a la española María Zambrá, años más tarde. Se ignoraba por completo a filósofas que ya habían publicado obras de importancia, como Rosario Castellanos y algunas de las más destacadas, algunas de José Gaos, entre las que destacaban Victoria Junco, Mona Elisa Pérez Marchand, Vera Yamuni, Carmen Rovira y Rosa Krause. Todas ellas ya tenían libros, por lo menos uno, de mucha importancia. Ninguno de estos dos libros fundacionales, el de Ramos y después este compendio de los estudios, ninguno de estos dos libros fundacionales de la historia de la filosofía le dio al quehacer intelectual de las filósofas, esto es, a sus investigaciones, sus temas de estudio, sus propuestas, sus reflexiones, un valor equivalente al de sus contrapartes masculinos. No se trataba de que no hubiera filósofas, sino de que no tuvieron reconocimiento como informantes válidos. No se les dio credibilidad epistémica a sus obras como fuentes de información de la comunidad filosófica. Lo más inquietante es la aparente normalización del hecho. Nadie protestó por la injusticia, ni siquiera las mujeres excluidas. ¿Se daba por descontado que la filosofía no era un lugar para mujeres? Vamos a ver ejemplos de uso de estereotipos. Que precisamente eso, que la filosofía no era un lugar para mujeres, era lo que se presuponía en, por ejemplo, la mujer en la historia de José Gauss. Dice Gauss, intentar explicar la situación histórica de la mujer y su ausencia en la historia por su debilidad, es intentar explicar el hecho histórico por la naturaleza o constitución de la mujer, por la incongruencia entre la personalidad de la mujer, lo que se puede llamar más brevemente la feminidad, y la naturaleza de los sectores de la cultura y de la historia, en que la mujer no figura. Estoy citando a Ramos todavía. Feminidad y filosofía consistirían en cosas exactamente opuestas. Nada de extrañar, pues, que la mujer no haya hecho, por no poder hacerla, filosofía. Acá termina la cita. Yo me río, pero es trágico. ¿Esto lo dijo Gauss o Ramos? Gauss, Gauss, Gauss. José Gauss, en la mujer en la historia, está en sus obras completas. Bien, hoy en un buscador tan común como Wikipedia, Gauss hubiera podido encontrar al menos 250 nombres en lo que constituye un continuo mistórico de filósofas que va desde la antigüedad hasta nuestros días, y que incluye a pensadoras como Hipatia de Alejandría, Diótima de Mantinea, Teresa de Ávila, Sor Juan Inés de la Cruz, Mary Wollstonecraft, Lu Andrea Salomé, Rosa Luxemburgo, Suzanne Langer, Edith Stein, Simone Weil, Julia Cristeva y Marta Nussbaum. Aunque Gauss no contaba, obviamente, con Wikipedia en su tiempo histórico, ¿por qué no pensó en sus contemporáneas, en sus alumnas, como ejemplos que contradecían sus opiniones? Veamos por último ejemplos de cosificación epistémica mediante el silenciamiento. No es que las filósofas no existan, sino que los estudios históricos prácticamente las han ignorado, lo que a fin de cuentas se traduce en un juicio negativo respecto de la validez epistémica de sus obras. En su artículo sobre la historia de las mujeres en filosofía, la filósofa estadounidense Linda López McAllister relata que en los años 60, al terminar su doctorado en filosofía, se dio cuenta de que nunca había oído mencionar el nombre de ninguna filósofa en ninguna de sus clases. Por eso esperó con ansiedad la aparición de 1967 de The Encyclopedia of Philosophy, editada por Paul Edwards, que contenía artículos sobre más de 900 pensadores y prometía ser quizá la más completa recopilación filosófica hasta el momento. Pero Linda López McAllister no encontró en ella un solo artículo dedicado a una filósofa. El mensaje era claro, no había filósofas en el pasado, o no al menos alguna que valiera la pena escuchar. La verdad es que además de cientos de filósofas de épocas previas a Edwards, Edwards había dejado fuera a contemporáneas suyas de la talla de Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir o Elizabeth Anscombe, cuya influencia de aportación al campo de la filosofía simplemente no se puede ignorar. Es imposible. El testimonio de López McAllister representa una poderosa analogía con lo que ocurre aún hoy en nuestros días en las aulas universitarias de México, en las que no se incluye el estudio sistemático de filósofas, prácticamente en ningún curso de la academia, y tampoco figuran equitativamente en las historias de la filosofía. Así, a pesar de la incorporación masiva de la mujer a la universidad a partir de los años 60, del movimiento estudiantil de 1968, de la lucha por la igualdad de salarios en la década de los 80, de la tercera ola del feminismo de 1990, e incluso de la irrupción revolucionaria del movimiento zapatista de liberación nacional, y podemos ahora incluir a la 4T, la práctica de injusticia epistémica en México hacia las filósofas apenas ha cambiado. Esto lo confirman los índices del listado cronológico que voy a exponer a continuación. Ojo, son los índices, ¿ok? Es un listado cronológico de índices. Vamos a leerlo y después podemos hablar un poco de esto. Entonces, ya habíamos visto a Samuel Ramos, historia de la filosofía en México, ¿no? 1943, filósofos incluidos en el índice son 10, filósofas, 0. Mario de la Cueva, estudios de la historia de la filosofía en México, editado en 1963. Específicamente en la entrada a los filósofos mexicanos del siglo XX, son 36 filósofos y 0 filósofas. Antonio Barguengoitea, filosofía mexicana en sus hombres y en sus textos, 1967. Filósofos, 16 filósofas, 0. Francisco G. Díaz Lombardo, historia de la filosofía en México, 1972. En las secciones específicas del siglo XX, filósofos, 44 filósofas, 0. Carmen Rovira, coordinadora, una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, editado en 1997. En las secciones específicas del siglo XX, filósofos, 32, filósofas, 0. Gabriel Vargas, desbozo de la filosofía mexicana siglo XX y otros ensayos, editado en 2005. Filósofos, 7, filósofas, 0. Mauricio Beuchot, filosofía mexicana del siglo XX, editado en 2008. Filósofos, 12, filósofas, 0. Enrique Dussel, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, 1300 a 2000, editado en 2009, específicamente en el capítulo Filósofos de México, siglo XX, filósofos, 22, filósofas, 2. Margarita Valdés, compiladora, 100 años de filosofía en Hispanoamérica, de 1910 a 2010, editado en 2016. En el capítulo dedicado a México, filósofos, 5, filósofas, 0. Gustavo Leiva, la filosofía mexicana del siglo XX, editado en 2018. En diciembre de 2018, filósofos, 15, filósofas, 1. Y déjenme decirle, la única filósofa en el índice de este libro, Gustavo Leiva, es María Zambrano, es española, en un libro que se llama La filosofía mexicana del siglo XX. Joder. Bien, la injusticia testimonial resulta clara. Se nombra a solo 3 filósofas en 2 de las 10 obras, cuando la cifra de filósofos es de 199. 199. Omitir a las filósofas es una forma de cosificarlas para negarles validez epistémica. No cuentan como sujetos de conocimiento. Pero también queda en evidencia la injusticia hermenéutica. El prejuicio colectivo crea esa especie de vacío conceptual que impide a las filósofas comprender y luego expresar de manera adecuada, ante sí mismas y ante los demás, la mordaza epistémica. Nos ha faltado precisamente el concepto de injusticia epistémica que nos habría permitido apoderarnos de esa experiencia. Pese a que la tradición desde Aristóteles nos ha hecho creer que la injusticia es una anomalía ética, una normalidad en nuestras relaciones todas, incluyendo las epistémicas, Miranda Friker sostiene que todos los días vivimos casos de injusticia epistémica. Esta realidad se refleja de muchas maneras y una de ellas es la dificultad que experimentan las estudiantes de ingresar y después de permanecer en la carrera de filosofía. De acuerdo al portal de estadísticas de la UNAM, la población de mujeres en filosofía está por debajo de muchas otras carreras equivalentes y el nivel de egreso por género ha ido decreciendo rápidamente. De un 52.78% en 2012 bajó a 23.88% en 2017. Casi la mitad. Parece difícil no sostener que está operando el estereotipo según el cual la filosofía es un ámbito de hombres. Las mujeres que hoy ingresan a la licenciatura en filosofía en la UNAM se enfrentan a cursos que prácticamente ignoran los aportes de las filósofas del pasado y del presente y a un vacío de herramientas y modelos metodológicos que les podrían permitir luchar contra la discriminación por género que sufren en la carrera. No puede discutirse que hay filósofas mexicanas. La subrepresentación a las que se ven sometidas resulta imperdonable al considerar sus méritos académicos, profesionales y bibliográficos. Pero si su obra brilla por su ausencia en los cursos que se imparten en la academia y tampoco se las incluye en la historia de la filosofía en México, ¿cómo podremos probarlo? Permítanme retomar la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos, pero esta vez para exponer un caso análogo de injusticia epistémica. En su libro, Ramos rechazó que los pueblos indígenas hubieran aportado algo al desarrollo de la filosofía universal. En reacciones a visión eurocéntrica, el filósofo Miguel León Portilla publicó en 1956 su tesis doctoral intitulada La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, con lo que dio inicio a un movimiento de revalorización de nuestras raíces prehispánicas que mostró la importancia de incorporar la diversidad cultural a la historia de nuestro pensamiento. Pero es de notar que tuvo que buscar la filosofía náhuatl en sus fuentes, pues los recursos bibliográficos tradicionales habían invisibilizado su existencia. De manera similar, si queremos incorporar a nuestra historia intelectual también la diversidad de género, los vacíos epistémicos respecto de la producción intelectual de las filósofas mexicanas deberán llenarse buscando en medios alternativos, tales como testimonios, obras de arte, artículos periodísticos, entrevistas, cuando no se encuentra la información en los recursos tradicionales, como el currículo académico de las historias de la filosofía en México. En este sentido, un ejemplo de aproximación no ortodoxa a la obra filosófica de las mujeres es la serie Entrevistas a filósofas mexicanas, o Las filósofas tienen la palabra, porque este es el libro, ya que junta todas estas entrevistas que yo publiqué en el periódico Milenio entre 2015 y 2018, y que ya salieron hoy como un libro. Conclusión. No, ya termino. Las historias de la filosofía y la academia que las continúa empleando como material curricular han sometido a las mujeres a una injusticia epistémica, negándoles lo que Friker denomina la capacidad esencial del ser humano, ser reconocidas como interlocutoras epistémicas válidas ante sí mismas y ante los demás. En la Comunidad Filosófica de México tenemos hoy una visión parcial de la historia del pensamiento y de las ideas. Para cambiar, debemos enfrentar el desafío de efectuar una toma de conciencia crítica de nuestra socialización ética que nos permita conducirnos de acuerdo a lo que Friker denomina nuestra responsabilidad ética. La propuesta es llevar a cabo una revisión de criterios de las historias de la filosofía a la luz del concepto de injusticia epistémica, a fin de alcanzar dos metas. Por un lado, comenzar a producir historias de la filosofía que reflejen con objetividad la participación y la aportación de las mujeres en filosofía en México. Por otro, que trabajemos de manera conjunta para demandar que la academia incorpore a la carga curricular una mayor representatividad de las mujeres en filosofía con el fin de reparar la injusticia y de rectificar una visión distorsionada de nuestra historia del pensamiento, que no solo empobrece nuestra autoconciencia histórica, sino que no muestra con justicia el papel que han desempeñado las mujeres en la filosofía en México. Con esto doy por terminada la lectura. Así que si quieren, pasamos a platicar. Pero la verdad que sí es... Por esa bomba, por esa carga de dinamita que acabas de lanzar. La verdad que sí es. Bueno, pero las cargas de dinamita son más de una. Ya veremos, ya veremos. Queridas y queridos colegas aquí presentes, y lo mismo digo para el público que nos acompaña en este momento, ya saben que pueden, si gustan, expresar sus ideas por medio de... ¿Qué sería un chat? ¿Qué mecanismo es, Donovan, el que se usa? En YouTube es un chat, sí. Pueden escribir, ¿no? Por el chat. Todas y todos están invitados. Por favor, tienen la palabra, pues. Aprovechemos que está con nosotros la doctora Fanny aquí, ¿no? Adelante, por favor, Carlos. Ya saben, pueden también, este... ¿Cómo se llama? Marcar su intervención con la manita alzada, ¿no? Raquel, fíjate, Raquel ya tenía la mano alzada, ¿eh? Ojo. Adelante, Raquel, claro. ¿Quién fue primero? Gracias, es muy empolloso. Parece que fue Raquel. Bueno, adelante, Raquel. Adelante, Raquel. Sí, después, Carolus y después Dono también, ¿verdad? ¿Tú también querías intervenir? Y Claudia también. ¿Bien? Ya había alzado la mano también, Clau. Sí. Claudia también, entonces, oye, por favor. Carolus, Claudia, Dono, ¿les parece bien? Sí, está bien, está bien. Yo la levanté al final. No te preocupes. Adelante, Raquel. Por favor. Bueno, en primer lugar, una felicitación, doctora, por el trabajo que nos está presentando por el libro. Me parece que es muy loable esta situación de poner a la luz algo que creo que muchas mujeres hemos estado pensando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y por alguna razón no tomamos en nuestras manos esta investigación, ¿no? O no lo hemos hecho con suficiente ánimo, podríamos decir. Entonces, eso para mí, pues, es un motivo de felicitación por su labor. Me parece muy importante. Y, en efecto, bueno, me parece que este concepto que nos está dando, este concepto de epistemología, de injusticia epistemológica, bueno, yo no lo había escuchado, pero me suena, me hace realmente sentido, bajo todos los esquemas que más por teoría, sino por experiencia propia, he encontrado ya, ¿no?, como decía usted, bueno, la palabra, el concepto, a una realidad que se ha presentado, este, pues, en el mundo, porque no creo que sea exclusiva de México, sino en el mundo, en relación con esta cuestión femenina, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas. En realidad, este concepto me parece muy interesante, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es el hecho de que se tenga que acudir a la historia y hacer esta revisión minuciosa de qué ha pasado con las mujeres, y no creo que solamente sea en el ámbito filosófico, creo que es en todos los ámbitos, y que sea tan tarde en la historia, ¿no? Creo que aquí es justamente donde hace sentido el concepto de injusticia, porque hasta este momento sí existen muchísimos datos de la aportación que ha hecho la mujer al mundo intelectual desde siempre, ¿no? Y entonces creo que ahí podríamos afinar un poquito más el análisis, porque si inclusive en el mismo Platón, en el diálogo del banquete, tenemos un discurso bellísimo de una filósofa llamada Diótima. No sé de dónde derivó esta injusticia histórica como para no dar una continuidad al pensamiento de las mujeres. Y bueno, han hecho otros historiadores esta labor y han estado rescatando a otras filósofas, ¿no? Las cartas de Eloisa y Abelardo creo que revelan también muchísimo pensamiento. Bueno, podríamos mencionar a muchas que ustedes ya dijeron. Entonces, aquí el asunto es por qué tan tarde, ¿no? Se está haciendo esta revaloración. Y creo que desde ese punto de vista yo pondría que en primer lugar, porque hay una cuestión de poder que invisibiliza. Creo que ahí hay una cuestión también de intereses que están marcados tanto en la historia como en las mismas instituciones. Creo que hay una cuestión de injusticia, no nada más epistemológica, hay una cuestión de injusticia social, realmente de clase. Entonces, es un tema que creo que abarca muchísimas más cosas. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que la revisión tiene que ser mucho más amplia porque nos está dando una base, ¿no? Que es muy particular, un elemento específico en la cuestión epistemológica, lo que pasa, ¿no? Pero esto está atravesado en toda la cultura, desafortunadamente, ¿no? Creo que es nada más un botón de todo lo que es una estructura social que a mí me parece que está permeada de injusticia, ¿no? Entonces, por esta razón, bueno, primero, muchísimas gracias por hacer este trabajo y porque justamente, bueno, esto más bien es un comentario. cuando yo estudié el ambiente en la facultad era un ambiente como que estaba precisamente tratando de romper estos canones masculinos y pues tuve la fortuna de tener, de escuchar, por ejemplo, a Graciela Hierro, ¿no? Y de tener como profesoras a Juliana González, pues, a la misma Paulette, a las maestras que está usted retratando ahí. Y si bien no hubo un discurso escrito en donde ellas nos dijeran que ya estábamos tratando de cambiar esta cuestión, esta injusticia epistemológica, creo que en su acción, o sea, yo podría dar testimonio de que viéndolas dar clase, de viendo su historia de investigación, viendo su conducta, la forma en que también en la facultad se veía, pues, su vida, su vida como tal, ¿no? Eran maestras que, por lo menos para mí, estaban marroquando ya un antes y un después. Y bueno, voy a culminar con una anécdota muy específica para que creo que es importante que se sepa, ¿no? Ahora que se está tratando de visibilizar todo lo que es la violencia hacia la mujer, yo específicamente en un curso, en un curso con un filósofo que daba clases en Estudio Latinoamericano. El primer día en que nos presentamos y estábamos viendo quiénes estaban en el curso, cuando se dirigió a mí, me dijo, ¿tú qué haces aquí? Esa fue la pregunta, y bueno, yo le dije, bueno, pues yo estoy estudiando filosofía. Pero lo que más me sorprende, y bueno, eso obviamente para mí fue violencia, me dijo, bueno, tú vas a estar aquí mientras estés en estado de MCC, creo que así se llama, o sea, mientras te casas. Esa fue la respuesta que me dio, y bueno, yo no volví a estar en ese lugar. Y evidentemente ya ni me acuerdo del profesor. Pero si esto todavía lo sufren las alumnas hoy en día, si todavía esto lo padecen, no hemos hecho nada. O sea, sigue habiendo una injusticia terrible. Y creo que una de las cosas que también me llama mucho la atención, perdón que me extienda, pero me llama mucho la atención en este discurso es, ¿por qué las mujeres de repente no lo decimos? Es que justamente está ese vacío. No hay palabras para decirlo, porque no hay esta forma de conceptualizar la situación y la actitud de lo que nosotros estamos enfrentando, o nosotras estamos enfrentando. Entonces, hasta que no nos caen los veintes, y eso puede ser después de muchos años, recuperamos nuestro discurso, recuperamos la manera en que nosotros hemos estado viviendo, y entonces ya decimos, bueno, es que esto no puede ser, y no puede seguir pasando. Entonces, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, pero esto era lo que yo quería decir con respecto, y me ha iluminado bastante esta charla. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía no soy doctora, no me digan doctora. Bueno, todas, muchas gracias también. Mira, por lo menos eso es docta, por lo menos. No, soy doctora, pero no. Muchas gracias, muchísimas gracias, Raquel. Creo que, ¿qué les parece si hacemos como tres preguntas? Ah, perfecto. Y después, ¿no? Si quieres, ok, cómo no. Le seguimos. Seguiría Carlos. Carlos, por favor. Muchas gracias, Raquel, por tu intervención. Gracias, Yosu, y bueno, Fanny, pues muchísimas gracias por la presentación, y sobre todo gracias por esta sacudida que nos da justamente la exposición de datos tan duros, tan duros y verdaderamente contundentes, de una realidad que por desgracia durante siglos se ha mantenido bastante normalizada, ¿no? Una realidad que parecía, pues eso, ¿no? Este, francamente habitual, digamos, ¿no? Casi natural, ¿no? Y pues no, vemos que claramente esto se tiene que, se tiene que empezar a fracturar y romper para darle cabida, pues justamente a la emergencia de otros pensamientos, ¿no? Y mientras yo escuchaba tu exposición, y obviamente había leído también, he leído, tuve la fortuna de leer las columnas cuando salieron en el suplemento cultural, pues claro que me identificaba también con este, con el valor que tienen estas filósofas, porque prácticamente todas ellas, salvo la doctora Kim Díaz, que conocí en otro ámbito, muy inteligente, muy brillante, ella también, no fue mi maestra, pero el resto sí. Y en definitiva coincidía, ¿no? Pues claro, es que es un trabajo filosófico muy interesante. Y hay muchas otras maestras más también que han estado allí, ¿no? Digo, puede aumentar de verdad la playa después de filósofas que han trabajado de maneras muy sugerentes, muy interesantes, ¿no? Ana María Martínez de la Escalera, María Noela Puyat, por ejemplo, ¿no? En fin, o sea, bueno, la propia Graciela Hierro ya mencionada acá también, desde luego, ¿no? Vamos, tenemos verdaderamente a un montón de filósofas que son un mundo entero por conocer, por comenzar a dialogar más con su obra. Tengo la impresión, a pesar de la desgracia, digamos, de esta normalidad que se ha puesto durante siglos, que también viene una nueva generación que justamente está reivindicando el papel de la presencia femenina en la filosofía, lo cual me parece bastante bueno, me parece muy importante, y que tengo la esperanza de que justamente eso vaya empezando a nivelar un poco las cosas. No es fácil, obviamente esto supone, como muy bien decías, una toma de conciencia, en primer lugar por parte de los varones, de aprender a cambiar este chip de, claro, ¿no? Todo es normal, son filósofos en su mayoría, ¿no? Hay que aprender a mirar de otra manera la historia de la filosofía, y esto, pues bueno, supone naturalmente un proceso de constante autoexamen, ¿no? Por parte de toda la comunidad, en el caso particular de la filosofía, en México al menos, ¿no? Dicho lo cual, me gusta la noción de injusticia epistémica, creo haberla entendido a partir de la exposición que también nos ofrecías, pero me preguntaba yo si esa categoría de injusticia epistémica, digamoslo así, tenía un matiz diferenciador, o diferente, mejor dicho, respecto de las injusticias sociales, como la que ya había planteado Raquel en su intervención, porque me parece que, si por injusticia epistémica comprendemos, entre otras cosas, justamente la no valoración de la obra, y de la, vamos a llamarlo así, producción intelectual, de las filósofas, y me atrevería a decir que, en realidad, de prácticamente cualquier ejercicio intelectual de las mujeres, vamos, en ciencia las cosas tampoco son mejores que digamos, ¿eh? Y eso que parecería que estamos más adentrados en el cultivo de la razón, y parecería que también ahí hay, digamos, o debería haber una apertura mayor, pero también parece haber justamente injusticia epistémica en ese ámbito también. O sea, hay injusticia epistémica por todos lados, en realidad. Pero me preguntaba si esa noción, digamos, podría resolverse al margen de la solución justamente social de la condición de la mujer. Porque creo que también en gran medida tiene que ver justamente esta desigualdad social que también ya está comenzando a ser cuestionada, la que propicia en última instancia justo este tipo, digamos, de, ahora sabemos, malas prácticas académicas, intelectuales en general. Entonces, me pregunto si debiéramos articular o se debiera articular precisamente un trabajo de cambio de paradigma, no solo en el terreno epistémico, sino justo con una condición social más equitativa. Y no estoy seguro si no se da lo equitativo en el ámbito social, si verdaderamente podremos acabar de contravenir estas inercias de injusticia epistémica que has señalado. Entonces, en concreto, ¿cómo ves tú la relación justamente entre la injusticia epistémica y la injusticia social en general hacia las mujeres? ¿Cómo deben ir, digamos, articulándose estas dos injusticias? Muchísimas gracias de nueva cuenta, Fanny. Gracias a ti también, Carolus. Por favor, Claudia, si eres tan amable. Gracias, Yosu. Bueno, pues muchas felicidades, Fanny, te diré así. Gracias. Y creo que nuevamente pones la mirada en esta, tú le llamas injusticia epistémica, que en este sentido conectaría con una falla ética, ¿no?, de quienes ejercen precisamente determinada profesión. Carlos, hace un momento acaba de decir, justo si pensamos en esta injusticia epistémica, tendríamos que hablar de esa injusticia epistémica también en ciencia, donde ocultan todo el trabajo intelectual, ¿no?, importante, las aportaciones importantes de las mujeres. No será tampoco un elogio gratuito al trabajo en sí mismo de la creación femenina, sino precisamente a todas ellas que con su labor, pues, han destacado efectivamente por su aportación teórica. Creo que eso es lo importante. Sin embargo, también hemos visto que continuamente, y creo que has hecho una, bueno, yo no conocí así tan a detalle esta lista que enumeraste de todos los que han hecho historias del pensamiento filosófico en México y en Latinoamérica, donde anulan efectivamente toda la actividad de la mujer, ¿no? Entonces, sí es algo censurable, ¿no? Y que efectivamente se tiene que decir, y afortunadamente pues ya hay una voz que lo está haciendo y que me parece en este sentido, pues, aplaudible en esta medida en que se tiene que rescatar precisamente esa falla ética en la que se ha incurrido, ¿no?, en nuestra profesión, que es precisamente, pues, la que se dedica precisamente a entablar o a empezar este diálogo de la importancia ética en el desarrollo mismo de la profesión. Entonces, en ese sentido, pues, yo lo que quisiera decir es que me parece importante este trabajo y que, pues, el trabajo que continúa, pues, es enorme, pero ahí está. Lo primero, lo más difícil, como dicen, es abrir camino, ¿no? Y creo que en eso se está trabajando, pero sí es muy censurable, si lo es en la ciencia, en la literatura, en filosofía, tener estas fallas, creo que se tienen que marcar, ¿no?, con mayor énfasis, estas fallas éticas que nosotros mismos estamos haciendo y, pues, nos estamos negando, ¿no?, nos estamos incurriendo. Entonces, en ese sentido, pues, muchas felicidades, Fanny, por este trabajo que estás haciendo. Gracias a los tres. Muchas gracias, Claudia. Fueron tres intervenciones, por favor, Fanny. Sí, 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 muchas gracias a los tres, de veras, muy buenas sus intervenciones. Entonces, yo creo que están muy vinculadas, además, ¿no? En el fondo, lo que estamos hablando acá es un poco de lo mismo, pero, bueno, voy a ver si puedo como por partes. Porque hasta ahora, en la historia, ¿no?, o sea, bueno, realmente una respuesta a eso es muy compleja. Hay que ver el aspecto social, como decía Carlos también, hay que ver una cantidad de factores ahí, el aspecto de los intereses que se mueven, los grupos de poder, las hegemonías, en fin, ¿no?, hay muchas explicaciones ahí y todo está muy vinculado. Yo lo que vi fue que ir a una explicación más abarcadora, más exhaustiva, iba a ser complejo. Es un trabajo de equipo, no es una cosa que pueda hacer yo sola, ¿no? Habría que, por ejemplo, volver a hacer mi historia de la filosofía en México y hacer una historia de la filosofía exhaustiva. O sea, yo no sé si ustedes vieron el libro de Gustavo Leiva, pero es una especie de tabique, así, ¿no? Así, ¿no? Y yo dije, híjoles, qué lástima, porque si este cuate hubiera juntado un equipo y hubieran hecho una cosa así de varios años, hubiera sido un gran trabajo, ¿no? Y no lo es, ¿no? No lo es en gran parte por esto, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es posible que en el índice de este libro haya una sola filósofa y ni siquiera sea mexicana? Digo, María Zambrano pudo haber tenido, este, todo el mundo dice, ¿no? Que tuvo mucha influencia en la filosofía en México, pues puede ser que haya tenido algo de influencia, yo creo que no, mucha, no. Pero bueno, puede ser que haya tenido influencia en la filosofía en México, pero no puedo entender hasta qué punto se le puede dar esta importancia, ¿no? Es decir, María Zambrano estuvo ocho meses en México, se fue corriendo de acá, o sea, no le interesó, no trabajó temas, este, de identidad, de nuestra realidad nacional, no entendió nada de México. Entonces, ¿cómo es posible que le demos ese protagonismo en este contexto? No en otros, o sea, a ver, en la filosofía, este, vinculada con otras cosas, por supuesto que tiene un lugar muy preponderante en María Zambrano, no lo estoy negando ni mucho menos, ¿no? Digo en el caso específico de las historias de la filosofía en México. Este, la lista, es, o sea, esta es una lectura, digamos, para poder hacerla rápidamente, ¿no? Pero después hice una investigación con ocho historias más de la filosofía, entonces en realidad tengo dieciocho historias de la filosofía analizadas, en las que conté autor por autor y autora por autora, no solamente en el índice, y es verdaderamente, este, terrible lo que pasa, ¿no? O sea, incluso en el libro de Gustavo Leiva, que debo de romper una lanza, sí incluye algunas filósofas adentro, no solamente en el índice, sí incluye algunos nombres, da algunos nombres, pero es un estudio tan superficial, o sea, porque quiere abarcar demasiado, yo siento, y entonces es muy superficial al final, ¿no? Y entonces se queda en una enumeración que no nos dice nada, no habla realmente sobre los movimientos de género, no toca este tema, hace un apartado así como de un párrafo de feminismo, o sea, vaya, en efecto, Graciela Hierro, todo lo que ella hizo, yo veo también, como ustedes, en las nuevas generaciones, un involucramiento, ¿no? Hay una cosa de, además hay una demanda, lo cual a mí me gusta, yo una vez con una, este, con una chava preciosa, maravillosa, que estaba, este, hablando de, de, este, el, la marcha, ¿no? Del, del, del 8 de marzo, este, dijo algo que me impactó mucho, este, porque, porque hablábamos de, de, de cómo se había condenado, ¿no? Este, cuando pintaron el ángel, no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, yo decía, bueno, pero en realidad eso no, no hubo violencia, ¿no? Y ella me decía, sí, sí hubo violencia, y qué bueno que hubo violencia, ¿no? Y a mí me impactó mucho eso, porque claro, ¿no? Este, pensando en el 68, y en estas cosas, violencia no, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Las, las mujeres, las mujeres organizadas que tomaron la facultad, las mujeres que hacen estas marchas, dicen violencia, sí, ¿sabes? Y no es una violencia, este, gratuita, este, absurda, estúpida, no es una violencia que es una respuesta a la violencia terrible que sufren las mujeres en México todos los días. Y entonces, este, me impactó mucho porque es una respuesta que yo no esperaba y es una respuesta nueva. Bueno, independientemente si estamos de acuerdo o no con los, con los, los métodos, digamos, es una realidad que vivimos en México, una violencia institucional e institucionalizada, brutal, las mujeres. también los hombres, también los hombres, ya lo sé, o sea, no crean que no piensen en los colegas, por supuesto que sí, este, pero en el tema, en el ámbito del género, lo que es aterrador es que a las mujeres se las mata, se las viola, se abusa, se denigra, se olvida, se invisibiliza, se silencia, etcétera, etcétera, solo por el hecho de ser mujeres. Y eso no le ocurre a los colegas. Pasa por otras cosas, pasa por, a nadie justifica, ni estoy diciendo que esté bien, ni mucho menos, o que no es importante, porque es tan importante la vida de un hombre como la de una mujer, no importa, este, no, ni siquiera que se dedique o que haga. Es, este, la dignidad del ser humano es la misma, ¿verdad? La dignidad de la vida humana es la misma. Este, pero la violencia que hay contra las mujeres es brutal, y la violencia que hay contra las mujeres en la filosofía es inadmisible, o sea, créanme que es peor que las otras facultades, incluso la de ingeniería, cosa que yo no podía creer, pero es cierto, y están ahí las estadísticas, no es algo que yo invento, no es algo que es mi percepción, no es mi opinión. Por eso me importaba leerles, y por eso me importaba, por eso me importó hacer esta lista, y sacar el número de autores y de autoras, para que no fuera una percepción, para que no fuera mi opinión, para que no fuera algo que a mí me parecía, sino números, cifras, dato duro, ¿no? O sea, a ver, este, entonces, sí, lo que yo, me pareció valioso, fue recoger este concepto de injusticia epistémica, porque explica, explica, nos permite expresar, de una manera filosófica, desde la filosofía, nos permite expresar una realidad que vivimos, y que, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo la combatimos si no tenemos este término? Por eso es tan importante el caso que Miranda Friker recoge en su libro, de Carmita Wood, esto que mencioné de pasada, rápidamente, en la exposición, Carmita Wood, en los años 70, trabajaba en la Universidad de Rutgers, una universidad muy prestigiosa, en el departamento de física, con un investigador prestigiosísimo, que la acosaba sexualmente, ella terminó enfermándose, este, no sabía qué hacer, porque claro, todo el mundo decía, pero debería de sentirse halagada, esta mujer, de que el investigador, prestigiosísimo, la acose sexualmente, debería ser un halago para ella, la pobre mujer, conocía además a la esposa del investigador, a quien apreciaba, todo era horrible para ella, hasta que terminó enfermándose, y renunciando, entonces, cuando renunció, fue a pedir su seguro, de, de, de despido, y le dijeron, no, que el seguro despido, si tú renunciaste, no tienes derecho a nada, y ella dijo, esto es injusto, pero no sabía, cómo expresarse, no sabía, le decían, pero qué pasó, bueno, pues es que el tipo me, no, en fin, me acosa, no, no pudo decirme acosa, porque el concepto no estaba creado, entonces, finalmente ella encuentra, va, ahí en la universidad, va a una ponencia de unas abogadas, se reúne con ellas, les explica su situación, las abogadas, una, 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 una fe de abogadas, todas mujeres, se reúnen con ella, todas ellas, y empiezan a hacer esta, tratar de definir, qué es lo que pasó ahí, y así surge, el concepto de acoso sexual, este concepto que hoy es tan importante, que ha cambiado la legislación, en el mundo entero, ¿sí? Surge ahí, entonces, por eso es que es importante, ¿no? hacer esta, eh, reflexión, desde la filosofía, ¿ok? Tener el concepto, no es menor, tener el concepto nos permite verbalizarlo, y nos permite encontrar herramientas para combatirlo, es bien importante, y yo lo que siento es eso, que a nosotros, nos ha faltado el concepto, de injusticia epistémica, para poder expresar lo que vivimos, si ustedes se fijan, en la entrevista que, en las entrevistas que yo hice, no hay una sola filósofa que hable de injusticia epistémica, ni una, el libro de Miranda Friker, eh, acaba de salir publicado, hace muy poco, en el 2017, salió traducido, al español, salió publicado en el 2007, en Estados, en, en lengua inglesa, este, Miranda Friker es inglesa, pero bueno, fue publicado el libro en todos lados, este, en lengua inglesa, en el 2007, pero fue hasta 2017, diez años después que se publicó, en la editorial Herder, este, o sea que, acaba de salir, digo, es un libro nuevo, ¿no? Cuando yo les preguntaba, a, a todas ellas, a cada una de las diez, les preguntaba, ¿hubo, hubo una situación difícil por ser mujer? O sea, pues muchas me decían, no, bueno, yo no lo sentí, ¿no? La UNAM en realidad es, es, ¿no? O sea, en la UNAM hay, hay esta lucha por, por la equidad, y no sé cuánto, ¿no? Y yo decía, sí, 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 ¿cuántas rectoras ha habido? En esta universidad, que tanto lucha por la equidad. Cero, como dices tú, cero. Cero. ¿Cuántas directoras, de, del instituto, de, de, de investigaciones filosóficas ha habido, desde su creación, en 1967? Dos. Dos. Ahora hubo una, este, competencia por la dirección, hubo una mujer, una mujer, cuatro candidatos varones, eligieron a un hombre, que además, bueno, no importa, no importa, pero, pero había una candidata a la dirección, y no la eligió a la junta, no la eligió a la junta. Me dijo, Maite Skurdy, en su entrevista, en la entrevista que le hice, que está publicada, dijo, cuando yo regresé de mi, de hacer, este, mi, este, mi, de una beca, creo que era un doctorado ya, no estoy segura si me estoy doctorado, pero bueno, cuando regresó de, de Inglaterra, volvió al instituto, este, tenía la obligación, por la beca de Conacyt, de volver al instituto, y me dijo, y en ese momento tuve mucha suerte, porque estaba Olbert Hansberg, de directora, la primera vez que había una mujer en la dirección, estaba Olbert Hansberg, después fue Paulette Witterling, y después acabaron las mujeres, y me decía, Maite, había, estaba Olbert Hansberg, de directora, y había muchas mujeres, había más mujeres que hombres, en el instituto, me dijo Maite, y me dijo, claro, los sueldos en ese momento, en el instituto, eran bajísimos, de miseria, después empezaron a subir, y sabes qué, empezó a haber más hombres que mujeres, ok, misterio resuelto, ¿no? Bueno, pues sí, claro, entonces, incluso las mujeres, que tienen una conciencia de género, entrevistadas ahí, incluso ellas, salvo Fernanda Navarro, salvo María Pialara, que específicamente, son militantes del feminismo, todas las demás dijeron, no, ya me he sentido mucho, machismo, en la academia, no hay mucha diferencia, uff, pero cuando ves esto, y cuando ves las cifras, dices, ¿sabes qué? es una falsa percepción, es una falsa percepción, lo que pasa es que no tenemos, los conceptos, que nos expliquen, lo que vivimos, entonces, pues machismo, bueno, pues no, porque mis colegas, no eran machistas, bueno, no todos, bueno, a veces, pero depende, por ejemplo, en el instituto, pues sí, con las chavitas que entraban, pues todos querían ver si estaba buena, ¿no? Pero eso no es machismo, o sea, dices, ¿what? Entonces, por eso me importó a mí hacer esta investigación doble, ¿no? O sea, por un lado, el registro, a ver, ¿no? Pues ¿dónde están las mujeres? Porque sí hay, pero ¿dónde están? Y es lo que yo digo en algún momento, pues si no las tenemos en las historias de la filosofía y no se estudia su obra en la academia, no se discuten sus libros, ¿no? Pues está difícil probarlo, entonces tenemos que cambiar esto y tenemos que empezar por un lado. Yo empiezo por la definición del concepto, empiezo por decir esto es lo que necesitamos para poder verbalizar, para poder identificar de qué se trata. Es una injusticia epistémica que por supuesto tiene ecos, tiene repercusiones, tiene vínculos con la situación general de lo que estamos viviendo en México, con la situación general de la mujer en México, con la situación general del clasismo que existe en nuestro país, ¿no? De la, del silenciamiento no solamente de las mujeres, sino de los indígenas, de cualquier persona que sea, a ver, con la piel un poquito, ¿no? Este, de tono no sea blanco, hay una, hay una situación brutal de injusticia epistémica en México, ¿ves? No solamente con respecto a las mujeres. A mí me importa por, por el tema de género, pues porque es lo que estoy, obviamente, lo que a mí me duele, es lo que a mí me, me interesa, pero sé que no es lo único, lo tengo muy consciente. Y si eres mujer y además eres de una, este, extracto social bajo, y además eres de piel molenita, puta, o sea, pero ni hablemos, ¿no? De lo que te espera. Entonces, claro, que es una situación terrible, es una realidad brutal la que vivimos, ¿no? Este, pero bueno, creo que sí, que si empezamos por ponerle nombre, ¿no? Este, buscar cómo solucionarlo, encontrar las herramientas, pues bueno, podemos llegar a algo mejor. Yo no aspiro a la perfección, ¿no? A mí, denme un poquito de, ¿no? Algo mejorcito y ya con eso está bueno. No sé si, si quieren, bueno, si le seguimos porque había otras personas. No, por supuesto, mira, está la intervención de Donovan esperando, yo también me apunté, pero además, hay dos más que suelen también intervenir, obviamente Megan y este Sergio, que bueno, pues seguramente tendrán algo que decir, si quieres, este, podemos hacer un... respuesta final, ¿te parece? Perfecto, perfecto, adelante. Va Donovan, voy yo, no sé si se animan, espero que, es raro que no se animen, Megan y, ¿cómo se llama Sergio? Pero ya dirán, ellos tienen, tienen la palabra, ¿no? Entonces, por favor, Donovan, si eres tan amable. Claro, muchas gracias, muchas gracias también a la filósofa, mejor, mejor diría así, ¿no? A la filósofa, Fanny, que además es un, es una labor que yo desde que me enteré que supe, creo fue en el 2018, de esta, de esta, eh, empresa heroica y valiente, porque hay que empezar, hay que empezar por eso, ¿no? Y me parece que es muy necesario poner, poner el énfasis en donde está la carencia. Hace un momento, eh, decías que, que también los hombres sufrimos ese tipo de cosas, o en menor hay injusticia, pero bueno, la cosa es que no está ahí, digamos, ese tema no es, no es, no, no, ese tema no está desaparecido en, en las cuestiones teóricas, o sea, está presente, pero la cuestión, justo esto que dices, ¿no? La injusticia epistémica, me parece que es una laguna, lo decías así, una laguna de, 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 del tema, o sea, es, en ese sentido, yo, yo creo que hay una, una cuestión, una doble injusticia, o, o hay dos fuentes de esa injusticia, ¿no? Una injusticia epistémica, me parece que una está en la ignorancia, y la otra está, y yo creo que esto es lo peor, en la negación, incluso, peor tantito, ¿no? en la negación de la posibilidad de la mujer para hacer filosofía, o de hacer filosofía, y lo hay, lo hay si revisamos la historia de la filosofía, hay filósofos que le niegan esa posibilidad, le dan una, pues, ¿cómo decirlo? un ser menor, disminuido a la mujer que al hombre, pero también hay filósofos que no, que ponen en igualdad a la mujer y al hombre, y en ese sentido, pues, tanto el hombre como la mujer puede hacer filosofía, como lo es el caso, por ejemplo, de Platón y de varias escuelas helenísticas, y en este sentido, me parece que no hablar de estas cuestiones en esos filósofos, en las clases de la facultad de filosofía, que yo solo conozco dos profesores que cuando están tocando estos temas o cuando están tocando a estos filósofos, mencionan que hay una cosa ahí con, hay un tema que es la mujer, y es un tema no tanto que hablen sobre la mujer, sino que ponen en igualdad a la mujer y al hombre, en el mismo nivel ontológico que pueden hacer filosofía, pero justamente tampoco se recupera esto, yo no sé si esto sería importante, o sea, de alguna manera, maestros, profesores de la facultad, creo que si no se van a meter con filósofas, si no van a estudiar filósofas, creo que al menos deberían de destacar estas cuestiones, creo que es importante, no sé, me gustaría que me corrigieras, si es que eso tal vez sería inútil, ¿no? Pero bueno, del otro lado, pues hay esta negación, creo que esa es, ahí es donde hay una falta de revisión, ¿no? ética incluso, en esta otra injusticia, que es una injusticia muy injusta, digamos, ¿no? que es negar, negarle esa posibilidad a la mujer, y de plano ni siquiera tomarla en cuenta. Ahí me parece a mí que está el verdadero problema, ¿no? O el problema más grande, quizá, ¿no? Porque, bueno, esto tiene que ver con cómo vemos la historia de la filosofía, ¿no? La tradición, y pienso yo, acá está el argumento, quizá, de por qué sería importante fijarnos en esta relación, qué relación tiene el filósofo, su filosofía, con la mujer, ¿no? Es decir, ¿cuál es la, el nivel ontológico que tiene la mujer en cierta filosofía? Exacto. Que la pone en igualdad, bueno, pues creo que es destacable, ¿no? Es destacable porque, pues está considerando, me parece que es más completa una filosofía así, no lo sé, esto puede ser polémico, ¿no? Y, y bueno, iba por ahí mi participación, además, en verdad, muchas felicidades y muchas gracias por la labor que haces, eso es muy, es muy necesario, ¿no? Cambiar la perspectiva de las nuevas generaciones con respecto a esta situación, me parece que está dando resultados también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues miren, este, voy a, voy a terminar yo, después veremos si los que faltan se animan o incluso los que hayan intervenido quieren repetir, ¿no? Por supuesto que eso es posible, ¿no? Pero ya Megan, Megan se apuntó, este, muy bien. Entonces, bueno, si me permiten, voy a, voy a hacer una intervención, ¿no? A mí en realidad, la intervención de Fanny me pareció no solamente reveladora e iluminadora, sino para mí ha resultado impactante al punto de que, pues, choca con, choca frontalmente, ¿verdad? colide frontalmente con la idea que yo venía teniendo del asunto, ¿no? Yo más bien me había hecho la impresión, o sea, me llamó mucho la atención, me sorprendí mucho, o sea, hubo datos de los que tú expusiste aquí que eran lo contrario de lo que yo imaginaba, o lo contrario de lo que yo percibía para usar la palabra que tú has empleado, ¿no? Por ejemplo, que había una baja en la titulación y en la participación académica de las mujeres en filosofía, me pareció sorprendentísimo, cuando yo tenía la idea de que desde un tiempo para acá la mujer tenía ya una presencia hasta mayoritaria en todos los aspectos de la carrera de filosofía, ¿sí? Y eso me deja un poco helado, ¿no? Me llama mucho la atención que haya de los que tú has nombrado, ¿verdad? De los historiadores que has nombrado de la filosofía en México, que están incluso casados con filósofas, filósofas en ejercicio, son amigos, yo los conozco, y que han tenido obras interesantes y que tienen una perspectiva muy llamativa de la filosofía y que tampoco haya sido tomadas en cuenta por ellos, ¿no? Me llama mucho la atención que mujeres mismas, también muy apreciadas como filósofas, ¿no? Que han hecho un esfuerzo por, no sé, brindarnos un panorama de la filosofía en México, hayan ninguneado, ¿no? De esa manera, este verbo es interesante, el verbo ningunear, ¿no? No fue expresado, pero hay cosas que podríamos quizá señalarte a partir a partir de ese impacto, ¿verdad? A partir de ese asombro, verdadero, no solo zahuma, sino trauma, que significa lo que nos has dicho acerca de estas cosas, ¿no? Muy, muy impactante. Ahora, este es el primer punto, el segundo punto es que en realidad coincido con todo lo que he escuchado, ¿sí? No tengo ninguna, desde Raquel que empezó a abrir fuego hasta la última intervención pasando por Carolus, Claudia, etcétera, y tú misma, coincido con que hay, bueno, pues un juego de poderes, efectos de poder, etcétera, que puedan estar explicando eso, ¿no? Así que yo no voy a repetir nada sobre el particular, incluso lo que dijo Donova, en fin. Yo quisiera en todo caso tratar de ver si te sirven de algo algunas cosas que tu intervención y las de los demás me han provocado, incluso tan solo de esta conversación. En primer lugar, te preguntaría, esto más bien me parece una pregunta, ¿no? Sí. Noté que uno de los elementos o una de las referencias que tú señalabas era que bueno, la participación de las mujeres en la vida académica filosófica, en la dinámica misma de la enseñanza de la filosofía, la promoción de la filosofía, etcétera, bueno, finalmente no era reconocida la función y el papel que desempeñaban importantes mujeres filosofas con obras, con contribuciones, con esfuerzos importantes, fecundos, ¿verdad? y que bueno, no se tomaban en cuenta, ¿no? Yo te preguntaría si esto no tiene que ver, si esto no tiene que ver con un fenómeno muy curioso, o sea, porque no solamente las mujeres contemporáneas no están siendo tomadas en cuenta, tampoco los hombres, y esto me lleva a mí a un punto que tal vez te lo planteo también como inquietud, ¿no? ¿no piensas que hay una especie de escrúpulo, un prurito, ¿verdad? Un impedimento que podría entrar en el plano de lo que llamas tu justicia, injusticia epistémica, de esa que llamas de contexto, decías que era una testimonial y la otra hermenéutica, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor esa injusticia epistémica, hermenéutica, abarca a todos los que estamos en este momento ejerciendo nuestra labor de generadores de ideas, de tesis, investigadores de la filosofía y además de eso, bueno, haciéndolo posible por llevar a la gente a aprender y a estudiar y a conocer filosofía, ¿no? Hay un escrúpulo, o sea, ¿a quién se le ocurre en este momento, por ejemplo, te puedo citar, ponernos a estudiar, ¿por qué no a Guillermo Hurtado? ¿Quién da una clase sobre Guillermo Hurtado? ¿O quién da una clase sobre cualquiera? No voy a, mira, para evitarme problemas, no voy a decir nombres, ¿no? Pero hay una playa impresionante de pensadores mexicanos en este momento, ¿sí? Que podrían ser objeto de estudio perfectamente y que no lo serán, no lo serán porque, repito, hay un escrúpulo y ese escrúpulo y ese plurito tal vez tenga que ver con algo muy profundo, ¿no? Que es el punto de una especie de canon de la filosofía. Es decir, lo asumamos o no, tengamos conciencia de ello o no, opera una suerte de canon de los filósofos que los planes de estudios y nuestra propia actitud lleva, o sea, vamos a decir, promueven, ¿verdad? Ciertas preferencias y, además, ciertas inclusiones y ciertas exclusiones. Puedo poner un ejemplo. Si nos ponemos a ver, el más cercano, ¿no? Historia de la filosofía contemporánea o textos filosóficos ocho, que es historia, tiene que ver con la historia de la filosofía contemporánea, bueno, estamos prácticamente obligados a detenernos en algún pensador que nunca es mexicano, ¿no? Nunca, incluso en el plan de estudios, no sé, no sé, en este momento no recuerdo bien, pero nunca faltaban o no faltaban, por ejemplo, en el plan de estudios Carlos sabe mucho de esas cosas, incluso señalamientos de nombres precisos, de pensadores precisos, supuestamente, en el caso de filosofía del siglo XIX, hubo mucho tiempo, no sé si ahora todavía sigue, decían, siglo XIX, Hegel y este, Marx, el otro más o menos, ¿no? Algo así, ¿sí? Bueno, cuando el siglo XIX tiene montones de nombres de pesos pesados, vamos, imprescindibles, ¿no? Entonces, pienso que durante muchos siglos incluso se ha venido gestando un canon filosófico determinado, obviamente, por intereses eurocéntricos y demás, este, que finalmente, pues, han penetrado a nuestro propio ámbito filosófico y por eso, durante mucho tiempo, la filosofía mexicana y la filosofía indígena ni se diga, ni siquiera, algunos colegas, más de un colega puedo nombrar, que decían, eso ni es filosofía siquiera, ¿sí? Por fortuna, eso está cambiando, eso está cambiando, ¿no? Pero lo que ves, al punto de que hay un canon implícito, nadie está diciendo, este es el canon, nadie está diciendo, he aquí el canon oficial, pero sí opera un canon de filósofos, y en ese canon de filósofos, ni los hombres, ni las mujeres que hacemos filosofía en México, estamos. Sí, o sea, o sea, ¿por qué no dar una clase sobre Carlos Péreda, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? ¿Se puede hacer algo en el plan de estudios sobre eso, Carolus? ¿En esa dirección? Es posible que sí, sí. Sí, pero tendría que hacer una cosa con subterfugios y, ¿cómo se llama? Subordinado a una serie de determinaciones y limitaciones. Entonces, te lo planteo como problema, querida, ¿no? Es decir, ese aspecto del canon que ha seguido formando me parece crucial. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Es crucial. Y, esto nos lleva a otro punto, no solamente ha ocurrido con nosotros, recomiendo amplísimamente al que pueda, al que pueda alcanzar ese libro, un libro de un sociólogo historiador norteamericano llamado Randall Collins, no sé si lo han oído nombrar, tiene un texto, un clásico, un tocho, más grande que el libro de Leiva, ¿no? Sí. Querido amigo, mi querido amigo Gustavo Leida, Gustavo Leiva. Sí, no, no es personal. Exacto, no es personal, donde hace una sociología minuciosísima de las filosofías, ese libro es muy interesante también, no solo de las filosofías antiguas griegas. Estos problemas ya se dieron en la antigüedad, ¿sí? Y, no solo se dieron en Occidente, porque este señor hizo un estudio, es que, así como, de un puntilloso y redento de la filosofía china, impresionante. Y en, y en todas ellas como sociólogo logra exponer una serie de lógicas, ¿no? Y de dinámicas que potencian y explican por qué determinados filósofos desaparecen y otros quedan y unos predominan y entonces se va configurando, él no usa ese concepto que yo sepa, que yo recuerde, ese libro lo leí hace mucho tiempo, la noción de canon, pero finalmente pienso que la idea es esa, que la idea es que se configura entonces una referencia obligante, entre comillas, ¿no? que obtura el paso y la consideración a otros pensadores y eso permea a todo el mundo, los muchachos mismos, yo mismo muchas veces no he sufrido, ¿cuánto no hemos sufrido? Por ejemplo, cuando ya me harto de dar filosofía, textos filosóficos ocho, último semestre, filosofía contemporánea, me harto de estar todos los años viendo a Heidegger o a, en algún tiempo a Husserl, este, a cualquiera de estas grandes del siglo XX, digo, nos vamos con un amuno para romper, ¿no? Y ahí empiezan a medio resongar, ¿no? O nos vamos con Antonio Machado, o sea, conocidísimo como poeta, pero menospreciado como un interesantísimo filósofo que entre comillas podríamos llamar profesional, porque hasta estudió la Sorbona filosofía formalmente, ¿no? Y produjo pensamiento filosófico. La próxima vez, vete con las mujeres, vas a ver que son más padres. Es que yo no me niego a eso. Ricardo, ha sido más por ignorancia. Yo con quien me he comprometido en eso ha sido con Sor Juana. Es mi gran ídolo de la filosofía mexicana de mujer, ¿no? Sor Juana. Sor Juana para mí es una, un verdadero, ¿cómo se diría? Monstruo de naturaleza, como decían de López de Vega a la mexicana, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún prurito en ese sentido, solo que por ignorancia, yo debo confesar, que por mi propia circunstancia no conozco, salvo a quienes han sido maestras mías, ¿sí? O amigas. En el caso de Graciela Hierro, con quien siempre me dio una relación muy entrañable, y algunas otras que han sido maestras mías también, ¿sí? Entonces, bueno, pero, ¿qué haces tú con filosofía contemporánea y metes a Juliana González? Los muchachos mismos van a decir, bueno, yo vine aquí a estudiar la gran filosofía, ¿sí? O metes a Polet, que podrías meter, o sea, todo lo que he hecho, por ejemplo, los estudios acerca de la pobreza, reflexiones, que a mí me interesa mucho, algún día tenemos que convocar a Polet, ¿no? Sobre todo ahora que la vi en una situación de salud mucho mejor de la que me imaginaba, en una reunión de estas de Zoom. Entonces, no vas a tener alumnos, o van a protestar, o van a rezongar, o van a decir, mira, es una de las excentricidades andan, ¿sí? Entonces, este asunto del canon y este asunto de la dinámica y de la sociología propia de la canonización de la filosofía, te lo planteo como posibilidad para que la explores, porque creo que por ahí hay una beta importante, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Claro que sí. No, está muy bien. Y mira, voy a aprovechar, voy a responder rapidísimamente, porque me va a vincular también con lo que, algo que dijo Donovan, que me pareció muy importante. Este tema, el canon, por ejemplo, ¿no? ¿A quién eligen para que esté dentro de las historias de la filosofía? ¿Cómo se elige? ¿Con qué criterio? ¿Es por ignorancia o es deliberado? A mí no me interesa cómo decirte. Yo hice este, ¿no? Vi todas estas 18 historias de la filosofía desde 1943 hasta el 2018 y dije, no me importa si es por ignorancia o por, o es deliberado. Podemos discutir horas, años, si la ignorancia es inocente o no, o es culpable, ¿no? Este sí que es un tema de filosofía analítica, ¿no? ¿Hay ignorancia culpable o no? ¿No? Entonces, bueno, podemos discutir años y años. No interesa, porque lo que interesa es qué hacemos de ahora en adelante. Ahora que lo sabemos, de ahora que tenemos esta lista y ahora que vemos que en efecto no ha habido, no se ha recogido la experiencia de las mujeres en las historias de la filosofía, ¿qué hacemos con esto? Vamos para adelante, ¿no? Pero a ver, ¿cómo va a ser inocente? Si hay una ignorancia, por supuesto, ¿no? Que se va repitiendo, o sea, yo creo que muchos de los que escribieron estas historias de la filosofía se basaban en la historia de la filosofía anterior y como ahí no había mujeres, pues ya vámonos, ¿no? O sea, seguimos sin mujeres. Y a ver, yo crecí con la idea de que las mujeres pues no estudiaban, ¿no? En los tiempos así de mi mamá y de mis tías y nosotros no estudiaban ¿no? O sea, no iban a la universidad, se casaban, tenían hijos, se encargaban de la casa. No es cierto, vaya, no es cierto. Así como también esta mujer linda, López McAllister, dijo, pues es que no hay filósofas en el pasado porque de encyclopedia a filosofía dice que no hay mujeres filósofas en el pasado. Y como yo digo, váyanse a Wikipedia y pongan Women in Philosophy en inglés, obviamente, en español no, pero en inglés y te vas a encontrar con 250 por lo menos, ya debe haber aumentado la lista desde los que me chequé, desde la antigüedad hasta nuestros días. O sea, estamos hablando que desde antes de Platón hasta Martha Nussbaum, caramba, que está haciendo filosofía hoy, ahorita, está terminando su vigésimo quinto libro. ¿Ok? Entonces, si hay un tema de ignorancia, por supuesto, no culpable, pero solamente si no eres un historiador, si eres un historiador, tienes la obligación de ser, de dar un recuento objetivo de lo que estás hablando, porque si no estás haciendo un libro de tus cuates y yo no tengo ningún inconveniente en que nadie haga un libro de sus cuates, porque la libertad es libre. Puedes hacer el libro que se te dé la gana y si quieres poner nada más a tres filósofos, todos hombres y todos de tu misma generación, ¿sabes qué? Felicidades, qué bien. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero si dices que tu libro es una historia de la filosofía en el siglo XX de México, tienes una obligación con ser fiel, con dar un recuento objetivo. Por eso empecé yo con las guerras médicas, es la primera historiografía en la cultura occidental de la que tenemos noticia. Desde entonces hasta nuestros días, la historia debe, tiene un tiene un compromiso con ser un reflejo objetivo del pasado, de la realidad. Y si no incluiste a las filósofas, no hiciste historia, déjame decirte, así nada más te lo digo, no hiciste historia, hiciste otra cosa, pero no historia. Entonces, esta es mi bronca con los historiadores. ¿Quieres hacer un libro de tus cuates? Te digo, fenomenal, o sea, ¿quién soy yo para objetarlo? Nadie. Pero entonces no hiciste historia. Ojo, yo, mi libro de las entrevistas no es una historia de la filosofía en México, es muy chistoso porque a veces me lo han tomado como si fuera, ¿ves? Y yo digo, me lo toman como si fuera porque no están estas mujeres en los libros de historia, por eso, ¿no? Asumen que es un libro de historia, pero no lo es. No he hecho un libro de historia, yo no soy todavía historiadora de la filosofía, ojalá pueda algún día hacerlo de una manera más, más, este, en serio, ¿no? Pero no lo soy. Pero esto no es un libro de historia, es un libro de testimonios, y yo a pesar de que no es un libro de historia, en la introducción explico cuáles fueron los criterios, y esto es uno de las formas en que creo que debemos pararnos críticamente frente a las historias de la filosofía, exigir los criterios, ¿es tan difícil eso? Decir, ¿es un libro de historia? ¿Cuáles son los criterios? ¿Ok? Entonces, creo que es una de las formas en que tenemos que pararnos críticamente, frente a los libros de, pretendidamente, de historia de la filosofía que se nos da a leer cuando somos estudiantes, ahí en, y cuando somos docentes, también tenemos que pararnos críticamente frente a esos libros de historia, porque yo te entiendo, Josu, cómo no te vas a aburrir de dar a Heidegger, ¿no? Una y otra y otra, ¿no? Pues si hay muchísimos más filósofos, y sobre todo hay muchas filósofas, muy interesantes que hay que dar, siglo XX, Hanaren, puta, es súper interesante, ¿no? Pero no solo Hanaren, Hanaren es la única que después de María Zambrano y después de Sor Juana, pobre Sor Juana, que, que alguien recoge alguna vez para hablar de filosofía hecha por mujeres, pero por supuesto que hay muchas otras. Entonces, mi, mi, mi pleito es este, mi pleito es, ¿tú dices que eres historiador? ¿Tú dices que esto es un libro de historia de la filosofía? ¿Es un reflejo objetivo? Si no lo es, entonces no es una historia. Ponle el libro, el título que quieras, di lo que quieras en este libro, pero dime tus criterios, dime por qué incluiste a fulanito y dejaste fuera a fulanita, porque yo no puedo creer que en un libro de historia de la filosofía me pongan cinco páginas de Miguel Bueno y nada sobre Graciela Hierro. ¿Me entiendes lo que te digo? No puedo entenderlo. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué estos sí y estos no? A estas sobre todo. ¿Por qué estos sí y a estas no? Porque a ver, los libros que sí incluyen a las mujeres, algunos de los libros que incluyen a las mujeres como el de Bargüenboitia y algunos otros, mejor no las hubieran incluido. Mejor no las hubieran incluido. De Paula Gómez Alonso dice el tipo, yo no sé nada de Paula Gómez Alonso, o sea, no tengo la menor idea de quién fue, no sé qué escribió, no logré encontrar información. Dices, ¿what? Es increíble, pero lo dice, ¿no? Entonces, pues mejor no se hubiera tomado la molestia si tanto le pareció este, ¿no? Qué horror tener que escribir, tener que incluir a Paula Gómez Alonso en mi libro de historia de la filosofía en México. Ahí está, ¿no? En la biblioteca, está expuesta a su tesis, la primera tesis de posgrado que produjo nuestra heroica facultad, está expuesta en la biblioteca y este señor no sabía, no, dice, ¿quién sabe quién era Paula Gómez Alonso? Yo no sé, ahí, óyeme, pero le dedica cinco páginas a Miguel Bueno, no, es muy fuerte esto. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es esa, como, como, como yo este ponía en este escrito, Linda López McAllister cuando vio este, la historia de la filosofía, la enciclopedia, la filosofía hecha por Paul Edwards, o sea, lo aterrador es que Paul Edwards, no, o sea, sacó de su historia, de su compendio de la filosofía, no, no incorporó a Simone de Beauvoir o a Hannah Arendt o a Ayn Rand o a Mary Wollstonecraft, a ninguna de ellas, es imposible, o sea, si eres un historiador serio, no puedes no incorporar a estas mujeres en una historia, en una enciclopedia de filosofía, es una barbaridad y ese es mi pleito con la historia de la filosofía en México, si haces historia de la filosofía en México, entonces tienes la obligación no solamente ética, ¿no? que ya decía hace un ratito Claudia, no solamente es una falla ética, es una falla historiográfica, es una falla como historiador, ¿cómo te atreves a decir que estás haciendo una historia de la filosofía y después pones a María Zambrano ahí, en fin, este, entonces, ese es el tema, canon, el canon se hace, bueno, lo que tenemos que examinar es cuáles son los criterios del canon, ¿no? El ejemplo de Guillermo es malo porque Guillermo sí está en muchos libros mencionados, no solamente de México, pero si tú vas al estampo de Encyclopedia Philosophy, en Stanford Encyclopedia Philosophy, yo no digo que se representen, es que hay una cosa que se escribió la parte de filosofía mexicana, Guillermo Hurtado, entonces, nada, te digo de broma, a lo que voy es al canon, el canon me importa mucho, el canon me importa mucho, porque el canon son los criterios, entonces, lo que tenemos que hacer es pararnos críticamente frente a los criterios, exigir los criterios que sean claros, que sean transparentes, que sean explícitos, porque si no, pues estamos hablando de otra vez, ¿no? Pues de nuestros cuates y está todo bien, hablemos de nuestros cuates, qué felicidad, pero entonces tenemos que hacer explícito el criterio, perdón. Una pequeña precisión, o sea, cuando hablo de canon, no hablo, no hablo de presencias en enciclopedias sin más, sino, vamos a decir, la presencia predominante de ciertos nombres, al punto de ser imprescindibles en el proceso de continuación de la tradición, eso es lo que define el canon, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar que Guillermo o Carlos Pérez la nombré hace un rato, y puedo nombrar muchos más, muchísimos más. Pero nombremos a Jean Paul Sartre, Jean Paul Sartre, Jean Paul Sartre, pues Jean Paul Sartre en este momento me parece a mí que está fuera del canon. Exacto, sin embargo, le dieron el Nobel, y sin embargo, era el filósofo más importante en su momento. Y creo que fue una operación, creo que fue una operación. La que está pasando al canon es Jean Paul Sartre, ya nadie le importa. Pero probablemente ha sido un caso de operación efectuada adrede, porque te voy a sugerir otra cosa también. En la cuestión del canon no solamente están los criterios, están los valores y están sobre todo los procesos. Los procesos, o sea, muchas veces son dinámicas inconscientemente impulsadas, pero que calzan mucho con lo que decías tú de la injusticia epistémica hermenéutica. O sea, se genera toda una atmósfera y con Sartre sucedió la atmósfera a favor que lo canonizó y la atmósfera en contra que lo excluyó del canon. Son efectos de poder y procesos de poder y dinámicas de poder y lógicas de poder que escapan, algunas veces escapan a operaciones conscientemente dirigidas y otras veces son el efecto de esas operaciones. Es un asunto complejo. Ya hablaremos algún día, Fanny, de este asunto, ¿no? Por lo pronto no quiero abusar. Está Megan solicitándole dicho la palabra y está Sergio. Lamentablemente tenemos cinco minutos para todo, ¿no? Para preguntas y respuestas formalmente, ¿no? Por favor, Megan. Bueno, pues dispare. Bueno, gracias por toda esta fructífera plática y le reitero el agradecimiento que mis colegas ya le han hecho porque, pues, la verdad es una problemática que ya me había, una muy querida profesora ya me había planteado, pero con todos los datos que usted ha dado, la verdad es que, pues, sí se ve lo alarmante que es la situación, ¿no? Y bueno, respecto, pues, mi inquietud es, estas, debido a las entrevistas que ha hecho y, pues, a lo que ha visto, ¿no? Pues, en el ámbito filosófico, ¿realmente cree que la actitud de las mujeres está a la altura de este cambio necesario? Ya, esa sería mi pregunta. Sergio, por favor. Gracias, Megan. Muchas gracias por la exposición, maestra y doctora. Gracias también a todos. Rápidamente, bueno, estoy pensando en qué es lo que va a traer esta clase de actos, esta clase de denuncias que se dan en forma de libros como en el suyo, ¿no? No es maestra. Y bueno, pienso que existe un riesgo, seguramente no soy el único que lo ve, pero bueno, de todos modos hay que decirlo, ¿no? El riesgo de que se dice algo a lo que no solemos aludir en filosofía, ¿no? Que es la simple honestidad intelectual, el riesgo de que los filósofos o cualquier hombre de estudio prefiera prestar oídos de manera superficial a una colega nada más por la presión que hay a nivel social y no por interés verdadero en lo que dice esa colega, ¿no? Ahora entonces que pensar pues desde la filosofía y desde todos los ámbitos en una labor de sensibilización pero yo lo digo de bote pronto porque una labor así llevará años si no generaciones para que pues los hombres en general oigamos a nuestras colegas con verdadero respeto y bueno eso por un lado por el otro yo puedo decir escuchar con verdadero respeto a alguien probablemente tenga que ver con escucharlo con independencia de su género pero ojo porque por un lado una comunicación así que trata de no tomar en cuenta el género no ha sido lo deseable por algunos por algunos círculos tanto de hombres como de mujeres ¿no? hay hay círculos de estudio de reflexión que hablan del autocuidado que hablan de pues sí de de todos estos temas que están tan vigentes de violencia hacia la mujer dirigidos exclusivamente a las mujeres y hechos por mujeres ¿no? esto indica que ahí se está llevando a cabo una reflexión sobre lo femenino que para los hombres resulta pues ajena con mayúscula ¿no? puede que esto nos aleje más a los dos géneros por el momento pero probablemente es una reflexión necesaria o no sé usted qué opina al respecto y por qué gracias bueno por favor ahora Ani remátanos aquí bueno la verdad es que este ¿cuánto tiempo tenemos? la verdad tranquila tú tranquila tú responde por favor no no nos solemos pasar nos solemos pasar un poquito cuando es el caso ¿no? tranquila tranquila está bien no no es un tema de por supuesto que no yo siento que las mujeres que estamos reivindicando esta revisión ¿no? de la historia por ejemplo que estamos reivindicando que hay una verdadera igualdad una verdadera equidad etcétera no queremos estar por por cuota ¿no? no queremos figurar en los libros de historia la filosofía por cuota por obligación es que es un poco lo que pasa con este ejemplo que yo ponía ¿no? el del señor que puso Paula Gómez a los años pues no dijo nada porque ni siquiera sabía no es por cuota se ve que a él lo obligaron le dijeron tienes que poner mujeres y las puso a regañadientes y eso no sirve o sea nadie quiere estar en un libro de historia de la filosofía por cuota o sea es por méritos ¿no? el asunto entonces este creo que esto es importante también es importante que no es una no es un pleito ¿no? o sea yo no estoy peleando con con los colegas no me estoy peleando con los hombres para nada este no más mínimo más bien es un tema de que a ver acá hay un hecho real hay un hecho de invisibilización hay un hecho de silenciamiento deliberado no en todos los casos claro que no pero de nuevo si eres un historiador tienes esa obligación de de dar un reflejo de de real de lo que pasó un reflejo objetivo de la realidad y tu reflejo objetivo ¿cómo va a ser objetivo si el 50% de los filósofos no están representados que son las mujeres? entonces de nuevo eso me lleva a los criterios ¿con qué criterios estamos haciendo las historias de la filosofía? ¿con qué criterios estamos haciendo los planes de estudios? ¿con qué criterios estoy dando mi clase? si no me paro críticamente frente a eso yo como filósofa pues no soy nadie como filósofa tengo la obligación así como el historiador tiene la obligación ética de dar un reflejo fiel de lo que está representando del pasado de la realidad que transcurrió yo como filósofa tengo la obligación de pararme críticamente frente a toda esta situación y decir ¿de veras? o sea ¿estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo mal? ¿estoy siguiendo lo que mis antecesores? ¿estoy siguiendo lo que la norma social me impuso? pues entonces ¿qué filósofa soy? ¿qué vergüenza de filósofa soy? si no me paro críticamente frente a la realidad también yo eso es eso es lo único que yo digo entonces creo que frente a eso sí estamos en un momento como en el que podemos ¿no? avanzar esto nos perjudica a todos mi reivindicación de la voz femenina es que también los hombres han perdido con esto o sea la comunidad filosófica en su conjunto pierde si no están todas esas voces representadas y después que elijan porque el canal como decía Josu también se hace con elecciones y por eso yo creo que hoy es más importante Simón de Beauvoir que se ha ido depurando no es nada más por una cuestión de protagonismo de la mujer ojalá fuéramos tan protagónicas que pudiéramos incluir en eso no yo creo que es porque la obra de Simón de Beauvoir a final de cuentas está pasando la prueba del tiempo mejor que la de Japor Sastre que parecía que no parecía que la obra de Simón de Beauvoir era más contextualizada a las mujeres bueno el segundo sexo y en cambio Jaupón Sastre parecía tan universal y resulta que no que resultó más universal ella que él ¿ves? y por eso me parece un buen ejemplo ¿no? porque no es una cuestión de cuota Simón de Beauvoir no está en no o sea no tenía no había ninguna obligación de nadie de hacer una segunda edición de una edición perdón conmemorativa de los 50 años del segundo sexo ¿no? tenía esa obligación pero hay una hay un deseo de saber ¿ves? y por eso uno de los libros más vendidos ahorita es uno que se llama The Philosopher Queens ¿no? es un libro que está muy padre está muy bonito está muy bien hecho de varias filósofas no tan tradicionales como por ejemplo Angela Davis o así ¿no? ponen varias distintas figuras de mujeres que no son estrictamente filósofas es decir a lo mejor no tuvieron el titulito ¿me entiendes? pero que son filósofas como yo creo que por ejemplo habría que incluir a Elena Garro ahora en la reflexión filosófica de México no solo Octavio Paz también a ella pero bueno entonces lo interesante y en contra de que a ver yo el libro este The Philosopher Queens que me parece muy valioso que lo hayan hecho y que me parece muy importante que esté entre los libros más vendidos tengo un solo estoy en contra digamos un poco de que se vea a las filósofas como reinas o como seres excepcionales algunas mujeres excepcionales un poco mágicas un poco no sé qué que hacían filosofía no esto nos lleva de nuevo a esta a esta a este gueto a esta cosa de hay algunas mujeres que han hecho filosofía y son raras no o sea ¿por qué? ¿me entiendes? si la filosofía la hacen las mujeres pues desde el principio de los tiempos por favor igual que los hombres no hay nada especial tampoco de las mujeres y también por eso no me gusta nada esta cosa con Sor Juana digo Sor Juana fenómena total este adoración mía de mi corazón pero no fue la única filósofa mexicana de la colonia hay muchísimas muchísimas más que no las estudiamos ¿por qué? pues porque ignorancia desprecio es deliberado yo creo que las dos cosas hay ignorancia pero también hay una cosa deliberada de silenciar a la mujer de silenciarla de no importa y ni cuenta nos damos la forma en que en que se denigra a la mujer no solamente en México pero yo estoy hablando de México la forma que se denigra a la mujer en México es terrible terrible o sea somos objetos que nos pueden tirar en un basurero nos pueden agarrar hacer lo que quieran y tirarnos en un basurero y punto y a nadie le importa entonces esto es lo que lo que a mí me parece este importante y esto es lo que lo que impulsó esta investigación en la que sigo porque ahora mi nueva investigación esta ya la acabé espero poder publicarla pronto esta de la revisión de la historia de la filosofía desde el punto de vista de género pero la que estoy haciendo ahora es estudiar los argumentos que se han dado a lo largo de la historia y por algunos de estos grandes filósofos de por qué la mujer no es sujeto de conocimiento pero lo que quiero es buscar los argumentos o sea no es una cuestión nada más de no los argumentos no importa la lógica de los argumentos si se sostienen o no y todo el mundo dice ay bueno siglo XXI pues quién va a creer que las mujeres no pueden pues sí claro que creen que las mujeres no pueden por eso es que hoy hay un director por ejemplo en el instituto y no una directora las mujeres no pueden son problemáticas son demasiado demasiado emocionales o sea esto se dice todos los días y no solo se dice se actúa es la realidad en la que vivimos hoy todavía las mujeres entonces este es mi pleito esta es mi reivindicación digamos este saben que rápidamente puse en el chat la red mexicana de mujeres filósofas para por favor todas las mujeres o sea tenemos que conocernos tenemos que saber dónde estamos tenemos que saber cuáles son nuestros temas de investigación y esta red no es mía o sea no crean es de todas nosotras la hacemos todas nosotras hemos estado haciendo unos seminarios valiosísimos con temas bueno increíbles véanlos por favor tenemos un canal también en en youtube vean las anteriores ponencias que hemos dado que han sido muy interesantes y cualquiera de ustedes puede decir quiero hacer una ponencia y les vamos a ayudar para que la hagan o sea adelante ok entonces quería decir eso porque se me había olvidado Josu perdón yo además agregaría y decirles a los colegas que por favor a todas sus amigas filósofas que se registren en la red que participen que hagan cosas o sea de veras esto está padrísimo y está funcionando súper bien a ese momento a ese momento a ese momento publicitario que introdujiste ahora agrego a todas a todas y a todos que han estado escuchando esta sesión y a los que en lo sucesivo puedan hacerlo recuerden el libro de Fanny del Río el título preciso ¿cuál es? el título preciso las filósofas tienen la palabra las filósofas tienen la palabra editado por siglo XXI México y que es relativamente fácil a pesar de la situación actual de pandemias pestes y demás adquirirlo quedan todas y todos muy invitados a buscarlo todos los que tengan interés por lo pronto me toca pues cerrar la sesión número 30 ¿no? insisto número que me hace muy feliz jamás pensé que llegáramos a tanto pero además lo hacemos pienso yo con la con el brío y con la fuerza y con la energía de la esperanza de que vamos a continuar con otros 30 más y otros 30 más durante mucho tiempo ¿no? así que cerramos un periodo el día de hoy esto lo digo para todo el público un momentito cerramos este periodo y lo abriremos en enero cuando la realidad empiece a regresar después de estos días decembrinos navideños de año nuevo y demás ¿no? ¿querías decir algo Donovan tú querías decir algo claro hay un par de de comentarios en el chat de youtube son felicitaciones porque además también me parece que es una buena forma de cerrar quizá esta primera temporada podríamos llamarla así ¿no? segunda porque tuvimos una a los 15 cerrados claro sería la segunda la segunda temporada bueno comentarios de José Luis Rodríguez Tepesano y Juan Manuel Silva Camarena que nos felicitan por querido hermano Juan Manuel Silva abrazos Juan Manuel ya que estás por ahí bueno muchas gracias por esos comentarios espero que en lo sucesivo también se animen otros más y bueno lo único que me queda es despedirnos por el momento es un anuncio de un regreso desearles lo mejor en esta temporada y bueno a vivir a vivir de la mejor manera a pesar de toda la adversidad ser prudentes pero vivir ¿no? hasta la próxima nos vemos muchas gracias a todas muchas gracias Fanny una vez más por estar con nosotros gracias